Si te alejas de estos dos productos, inmediatamente verás resultados en tu pérdida de peso y en tu posterior bienestar físico. Saludos mi gente. Miren, antes de entrar en detalle y hablar sobre estos dos productos, es necesario que ustedes entiendan este punto. Igual que un vehículo necesita combustible para encender y ponerse en marcha, de esa misma manera el cuerpo necesita energía para realizar todas sus funciones vitales. Esa energía que el cuerpo necesita para realizar todas sus funciones del día se miden en calorías y se obtienen de todos los alimentos que consumimos diario. Ahora bien, en promedio una persona requiere de 1700 a 2000 calorías diarias. Como le dije, el cuerpo las utiliza para pensar, para hablar, para mover las partes de nuestro cuerpo. En fin, estas calorías el cuerpo las utiliza, las quema o las oxida para realizar todas sus funciones diarias. Ir al baño, digerir los alimentos, dormir, etc. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan este punto? Porque si ustedes consumen más energía que la que su cuerpo requiere diaria, esas energías consumidas en exceso, el cuerpo las va a almacenar en grasa y las va a distribuir por todo el cuerpo, lo que provoca el volumen corporal, el aumento de peso. Por otra parte, el único método científicamente probado para perder grasa de forma natural es hacer un déficit calórico, que sería lo contrario, consumir menos calorías que las que tu cuerpo requiere para realizar sus funciones diarias. Por ejemplo, si tu cuerpo requiere 1800 calorías al día y tú solo consumes 1500 calorías en los alimentos del día, el cuerpo se ve obligado a buscar esas 300 calorías que le hacen falta en los depósitos de grasa que el cuerpo tiene. Y esto es lo que provoca la pérdida de peso en las personas, hacer déficit calórico para que el cuerpo se vea obligado a buscar en los depósitos de grasa las calorías que le hagan falta durante el día. Entonces, teniendo claro este importante punto, hablemos del primero de los dos productos, el aceite, mi gente. El aceite es el principal producto que yo recomiendo y aconsejo que deben sacar de su cocina si quieren perder peso. Este producto en cada 100 gramos tiene 900 calorías y 100 gramos de aceite no es una gran cantidad de aceite. Estamos hablando de solo 10 cucharadas. Para llevarlo a un contexto de un plato y ustedes se hagan una idea, aproximadamente 8 fritos de plátano verde son capaces de absorber 60 gramos de aceite. En calorías totales estaríamos hablando de 366 calorías por los 8 plátanos más 520 calorías solo de aceite. Es decir, es decir, que un plato de 8 plátanos fritos suma 926 calorías. Sin contar con lo que ustedes acompañarían en ese plato. Fácilmente, 8 plátanos fritos con una compañía que también sea frita llegaría a 1400 calorías. Que es casi lo que debería comer una persona en su día completo. Ustedes estarían consumiendo en solo un plato la cantidad de calorías que el cuerpo requeriría en el día entero. Es decir, que todo lo que ustedes comieron o vayan a comer de ahí en adelante serán excesos. Excesos que el cuerpo va a almacenar en forma de grasa y lo va a distribuir en todo el cuerpo. Y ustedes saben que eso repercute en un aumento de volumen y en un aumento de peso. Para un buen entendedor, no creo que hace falta entrar en más detalles de por qué el aceite es uno de los enemigos principales de todo aquel que quiera llevar una dieta saludable, una alimentación responsable. Entonces, de acuerdo a tus objetivos y a tu nivel de responsabilidad con tu alimentación, ya tú sabrás dónde poner el aceite en tu cocina. El segundo producto del que debes alejarte son los azúcares añadidos. Nos referimos a todos los alimentos que se endulzan de forma industrial, es decir, que no son dulces por naturaleza. Los principales son los refrescos, las bebidas energizantes, los jugos. No hay que mencionar marcas, pero para que tengan una idea, los refrescos tienen un promedio de 10 a 15 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de refresco. Es decir, que medio litro de refresco tiene de 60 a 70 gramos de azúcar. Estamos hablando de 12 a 15 cucharadas de azúcar en una sola bebida. Llevemos esto al plano de la nutrición. Un gramo de azúcar es un gramo de carbohidrato. Es decir, que medio litro de refresco te aportan 70 gramos de carbohidrato, que es un poco más de la mitad de los hidratos de carbono que tu cuerpo requeriría en el día completo. Si lo estás consumiendo en una sola bebida y esto se traduce en 252 calorías. De las 1,700 o 2,000 calorías que tu cuerpo requeriría a diario, estás consumiendo el 13% en un producto que no te ofrece ningún tipo de nutriente y que no te ofrece saciedad. Como estos hidratos de carbono son nutrientes vacíos, ya que no vienen acompañados de ningún otro tipo de nutriente, se conocen como carbohidratos simples. Que pasan directamente a nuestro torrente sanguíneo, obligando a nuestro páncreas a que tenga que liberar insulina de pronto, rápido, para que se haga cargo de esta azúcar que está en la sangre y disponga de ella. Llevándola a las células para que la utilice como energía y la que le sobre la va a almacenar en glucógeno hepático, que es grasa para el hígado. No vamos a entrar en detalles médicos, pero todo el que ha ido al médico por estos asuntos sabe lo que significan esos excesos de azúcar en la sangre. Y lo que sufre nuestro pobre páncreas, liberando esas insulinas para que se haga cargo de esa azúcar. Y ese sube y baja de insulina deriva en los desórdenes que generan los diferentes tipos de diabetes. En definitiva mi gente, no es que se van a morir mañana por consumir azúcar o aceite, pero si quieres llevar tu alimentación al próximo nivel y tener el control de los resultados que estás buscando a través de la alimentación, es necesario, es imprescindible controlar estos dos productos. Si te ha sido útil esta información y te ha gustado el contenido, recuerda por favor suscribirte a mi canal y comparte este contenido con todos tus amigos, para que sigamos compartiendo información juntos y rutinas de ejercicio por este canal.